Luego viene un tercero que dice, combina grandes y pequeños movimientos con conciencia. Esto, por ejemplo, lo hemos mencionado ya, tiene la ventaja de que en la vida también desarrollamos esa atención, no solo de las cosas muy grandes. Muy llamativas, también de las pequeñas cosas, ¿no? De los pequeños detalles, no solo de los grandes, sean para bien o para mal. Las pequeñas cosas. Una persona que no trabaja con la conciencia solo ve lo obvio, ¿verdad? Pero si ponemos la conciencia a trabajar, nos damos cuenta de muchos detalles que de otra manera pasan desapercibidos. Es la oportunidad también con el trabajo de nivel 2. Cada parte del cuerpo va a estar involucrada. ¿Sí o no? Está involucrada el cuerpo entero. Para hacer cualquier postura. Nos requiere de un cierto estado muscular en todo el cuerpo. No queda otra, estamos de pie. Todos los músculos del cuerpo están actuando para que podamos estar de pie. Podemos notar el dolor de lo obvio, pero estamos notando el resto del cuerpo o solo lo que habla. Y dice, aquí hay tensión. Estamos notando eso otro sutil. A lo mejor hay una ligereza en el pecho, pero yo solo estoy sintiendo las lumbares. Entonces, a nivel de sensaciones es muy útil. En la vida también. Siempre una mosca es que nos lleva a un infierno y es una mosca. Oye, y el resto de lo que hay ocurriendo en este momento, nos hemos dado cuenta. Hemos podido apreciar de todo lo que hay aparte de la mosca. No, solo he visto la mosca. ¿Sí o no? ¿Sí? Es lo más obvio. Había una mosca. Sí, todos vimos a la mosca. Pero es que vimos todo lo demás que había. O solo la mosca. ¿Sí? En una ocasión contaron una historia de alguien que no le gustaba. ¿Qué era? No recuerdo qué ingrediente. Habían hecho una paella buenísima. Y en el último momento dijeron, vamos a añadirle aquí una fresita o algo así. Por novedad. Y aparece la paella. Y aparece una fresita. Y no una. Una aquí, otra aquí, otra aquí por decorar. La persona no le gustaban nada las fresas. Y una fresa en una paella. Todo lo demás era de lujo. O ingredientes de lujo, vegetales. Todo era de lujo. Pero la fresa en la paella. Oye, la fresa en la paella. ¿Qué ocurrió? Que solo veían la fresa. Lo demás no fue capaz de verlo. ¿Y qué ocurrió? Que no se comió la paella y además, tampoco le gustó el cocinero. Tampoco le gustó esto, ni lo otro, ni lo otro. ¿Y qué ocurrió? Borró la paella de sus recetas. Entonces, moraleja, ¿no? Reconocer eso algo que hay. ¿O qué? Y es una cosa. ¿Y el resto? ¿Qué tal el resto? A veces nos pasa en la vida. ¡Ay! De repente en la gran oscuridad. Es la gran oscuridad. Pero oye, ¿verdaderamente es una gran oscuridad? ¿O estamos en el punto negro de toda una luz alrededor? Como el yin yang, ¿no? Estamos en el punto negro. Es solo un cacho de fresa. Pero hay que aprender a ver el resto de la paella. Sin echarla toda a la basura. No es echar toda a la basura, es darte cuenta. Aunque la fresa no vale, la fresa no, oye. Está muy bien, no te gusta mezclar, no te gusta lo que sea, ¿no? Está bien, es de reconocer, ¿no? Entonces, cosas pequeñas, cosas grandes. Cosas obvias, cosas más sutiles. Que podamos en nuestra percepción darnos cuenta de todo. Es lo que viene a incluir aquí el maestro pan. ¿A que nos demos cuenta cuando estamos practicando movimientos grandes? Y luego, movimiento pequeño. Aquí no tan pequeño. Aquí movimiento pequeño. Aquí es movimiento bien grande, ¿no? Fácil, muy fácil para todos. Ahora, movimiento pequeño. Oh, fácil o no fácil. Es más difícil cuando es menos recorrido que cuando es más, porque es pequeño. Ay, ¿por qué no se puede? Queremos grande, más fácil. No, es muy pequeñito, es muy pequeñito, ¿no? Oh, movimiento grande implica toda la parte. Y luego, pequeño, muñeca. Es ahí, chiquitito de muñeca. Y no es sevillana, es muy chiquito, muy chiquito, como lo plantea, ¿no? Dentro de cada sección hay un movimiento más sutil, más pequeño. Un movimiento más grande, más obvio. Para que entrenemos de esa manera también a la conciencia a ir alternando entre una cosa y otra. Que no se vuelva tosca, que no se vuelva tan, digamos, ¿cómo se le llama? Solo lo groso, ¿no? Solo lo... Sí, ¿sabes? Como en las frecuencias, ¿no? Hay unas frecuencias como muy amplias y otras muy sutiles, ¿no? Que no sea solo eso tosco. Eso significa el combinar pequeños y grandes movimientos con conciencia. Por un lado, habla esa combinación de, por ejemplo, estiro la pierna. Es un movimiento grande y luego un movimiento quizá más pequeñito puede ser ahí este tobillo, ¿no? O como hemos dicho, todo el tronco y luego solo la muñeca. O sección uno, podemos hacer más amplio y luego cabeza de dragón muy sutiles, mucho más pequeño. Y en esa combinación continuamente y a la vez para corregir hábitos de la mente, tanto en la práctica como en la vida. Gracias. 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 Gracias.